Daita Dios tamañanxun, conan kaito tamañanxun, tukui hoyakonapak de bendición kaxkakachun, nacho. Soberano, eterno Dios, conan kaito tamañanxun, daita Dios tamañanxun, más que todo, vida y saluta, Dios carasca mandak. Iaia Dios, Dios vida gota caras pijame, conan kaito tamañanxun, señor, churrasca airita, respiranauan, pacariscanxun, aunque ya que ya hatarishpapas problemaban kaxpapas, de repente situaciones difíciles konata confrontan kaxpapas, pero vida, Dios kaxkabidawan konanka miércoles punyata kajarinchi. Daita Dios pa graciapi, Dios pa presenciapi, xinayataje, Dios po bendiciónbi, porque, salmista David Nerka, este es el día que Dios nos dio, en el cual nos disfrutaremos y nos gozaremos. Señor, este es el día para disfrutarnos con la presencia de Dios, es el día para gozarnos con las bendiciones del Señor, con la presencia del Señor, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Xinayataj, Dios, konanka etotamandaka, ka estudio manda mañan, y tukui jakta puyakona, bendecido kaxkakacho, y xinayataj, mañanxipas, joven Kevin Kachiguango mandak, señor, paipajvida, peligro picasca, señor, mi misericordia ta chariscange, che kaxkamandaka, Dios charicharengue, un propósito en la vida de este joven Kevin Kachiguango. Señor amado, mi misericordia comandaja, señor ya, que quien va a propósito ta cumplen a kaxkamanda, ayuda a pangenexpag, daita Dios pa' santo Espíritu Gohan, paipajvida, pi consuelo ta' kopangi, familia, piayamama, pinispame, daita Dios ta mañapanikonan, ka tota manda, ahora explica, señor, ah, señor, Dios solo pague, que el joven manda, hasta que el joven recuperareisca kachun, que el joven Dios ta' servisca kachun, señor ya, Dios solo pague en kaxkame, y kaipunyakaman, vida y mejoramiento, ta' carajuskaman, da' chagradizis pa' mi, daita Dios pa' chmisericordia gomun, api la panchik, si no nis pa' ya mi mañez pa' kidari panchik, ni uganchita gispeche japonche, jesús pa' chotigupi, amén, amén. 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 Dice, Dios pa' chemi, me paré sobre la arena del mar, y vi sobre el del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos los diez diademas, sobre su cabeza un hombre flasfemo, y la bestia que ve era semejante a un leupardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron y a la bestia. Diciendo quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella. También se le dio boca que hablaba grandes cosas flasfemias, y se le dio autoridad para actuar a cuarenta y dos meses, y abrió su boca en flasfemia contra Dios, para flasfemar de su nombre, y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. ¡Gracias! 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 Y sinayata, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón. ¡Gracias! 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 ¿Se consideraron mis hijos uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿No es verdad? Y la respuesta del señor es que la Doma Xuctaxurana no depende de mí, sino de mi padre. Y todavía está porque la Doma Xuctaxurana no depende de mí, sino de mi padre. Y la Doma Xuctaxurana no depende de mí, sino de mi padre. Y la Doma Xuctaxurana no depende de mí, sino de mi padre. Por lo tanto, Juan era un apóstol amado de Jesucristo y fue desterrado a la isla de Pasmos por causa del Señor. Y ya que Dios reveló que Juan se le dio a la isla de Pasmos. Y entonces da a entender qué es lo que se le dio a la vida. Y ya que Dios le dio a la isla de Pasmos por causa del Señor, Dios quiere decir algo sobre mi vida. Y dice, Señor, ¿qué quiere decirme con esto? Tu siervo escucha y habla tu siervo. Y me manda que Dios le dio a la isla de Pasmos por causa del Señor. Y ya que Dios le dio a la isla de Pasmos por causa del Señor. Imagíname que Dios reveló que me paré sobre la arena del mar y vi sobre el mar una bestia que tenía siete cabezas. Yo creo que Juan tiene una visión de que Dios le dio a la isla de Pasmos por causa del Señor. Pero lleno del Espíritu Santo que le dio a la isla de Pasmos por causa del Señor. Que Dios le dio a la isla de Pasmos por causa del Señor. Que Dios le dio a la isla de Pasmos por causa del Señor. Como que esa bestia salía del mar y venía frente a frente hacia Juan. Algo así no lo ha hecho. Pero me imagino que Juan haya turbado. Pero la Biblia no tiene que turbarse. Pero me imagino que como ser humano haya pensado algo. Haya pensado, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Recón, pero ¿qué será esto? Y entonces, hay bestias que acargan en terribles bestias. Terribles bestias. Dios Paximia Chachinning, sobre el mar, bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemio. La bestia que ve era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Y entonces, recón, si hay bestias que acargan una bestia, conan 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 discriminación solamente una sola bestia. Pero ahí dice que vivió dos bestias, pero conan solamente una bestia. Entonces, recón, recón, acatá, analiz, analiz, acatá, catíxu. Jueguesco, kikona, jueguesca, paneuakona, taita diospag semeneskisnaca. Niukanchikag, taita diospag espiritu guan interpretanakanchi. Y la bestia acá, una sola bestia, pero era deforme, una mezcla. Más, nacho, ni chakikag y simikag su forma acarganen, nacho. Ni león, semejante a un león. Y paipac chakikag acarganen como de oso. Y paipac simikag acarganen como de león. Y dragón, antigo serpente, satanás, le dio poder y su autoridad. Grande autoridad, nin, nacho. Jueguesca, kikona. Cei animal, cei bestia, takaj, kai kavana literal kan, sino kan alegórico, simbólico. Sina kashkamanda juanrikus, ka cei bestia, ka kan emperios, nacho. Emperios. Por ejemplo, siete cabezas, nin, nacho. Chaipurikun, ceihoishko kikokona. El primer imperio es el imperio Egipto. Egipto. Segundo es Babilonia. Babilonia. Xina jatak tercero es imperio Aseria. Aserio. Cuarto imperio karka, imperio Grecia. Grecia. Quinto imperio karka, mido Persia. Imperio mido Persia. Sexto imperio kar. Xina jatak imperio Romag. Kote septemo imperio esta por nacerse, nacho. Nacer. Jueguesko kikona. Xai. Xai. Daniel. Paz. Rekorka. Kai imperio konayetatak. Rekorka, nacho. Xina jatakotin. Juan. Xai jatak. Rekorkon. Una bestia de siete cabezas. Bestia es anticristo, encabezado por el dragón, por satanás. Xina jatak xmandag. Te siete cabezas kanihon. ぺpieweek kai siete imperios. Ongu takjia lemor kai, pueblo judío. Imperio beztia kai algo terrible. Toda esta historia. Todo esto tiene que ver con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es pueblo escogido por Dios. Y entonces, historia bíblica narra del pueblo judío. Imagínate que la Biblia está completamente interpretada. Entonces, dice que el pueblo judío es el pueblo bajo los siete imperios. Primero, Egipto, y el animal. Y en el capítulo 13, 12, no se le ocurre. Y si se le ocurre, el dragón se le ocurre en frente de la tierra. Tan pronto que el hijo naciera, se le ocurre con la tierra. Desde el principio, desde el inicio del universo, el diablo siempre se llama Dios para su mente, Dios para la promesa y Amar y el Papi. En toda forma, hay impedimentos y arrastras. El tema es el mismo, el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 13 muestra otra cara muy distinta y el capítulo 13 muestra otra cara muy distinta, pero el tema es el mismo. El tema es el animal de siete cabezas que van a ser imperios. El animal es anticristo comandado por Satanás y, entonces, el diablo en cada imperio. Por ejemplo el imperio egipto, que no se necesita el diablo hacia el faraón. Por ejemplo, el pueblo contra el judío también se viola el faraón. Y el diablo es la primera cabeza, es una bestia de siete cabezas, y entonces Dios está revelando al Juan que Satanás ya empieza guerra contra Dios, guerra contra el semiente de Dios, contra la promesa de Dios, y entonces Satanás comanda en el cabeza de Faraón. Faraón viene a callar, y entonces la primera cabeza empieza haciendo guerra contra las promesas de Dios. Y sobre sus cabezas, sobre sus cabezas, un nombre flasfemo, un nombre flasfemo. Y entonces, ¿qué quiere decir flasfemo? Flasfemo es, flasfemia es hablar contra Dios, burlar contra Dios, despreciar el nombre de Dios, tomar en vano el nombre de Dios, burlarse de Dios, burlarse de la palabra, burlarse de la doctrina, falsa doctrina. Ese es flasfemo. Entonces, en el imperio egipto, en el imperio egipto, él habló flasfemia contra Dios. Moisés, ¿quién es Dios para que yo adore? ¿Quién es Dios? Por ejemplo, el río Nilo era Dios para los egipcios. En el imperio egipto, en el imperio egipto, él habló flasfemo contra Dios, hablando el nombre de Dios, contra el nombre de Dios, contra el santo nombre de Dios, contra el poder de Dios. Y entonces, ¿cuál es el nombre de Dios para los egipcios? Dios para los egipcios. En el imperio egipto, en el imperio egipto, 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 el imperio egipto egipto. Entonces, desde la primera cabeza viene el primer imperio egipcio comandado por Satanás, hablando de blasfemia contra Dios. ¿Cuándo sucedió esto? 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 Y entonces, Dios del sol, Dios de fertilidades, Dios de animales, Dios de la naturaleza, más de miles de dioses. Y entonces, el imperio, el reino del norte, gente idólatra, gente pagana, gente que adoran imágenes, chay ro rascaya putu, chay ro rascaya chay, imagen chay, toruan ro rascaya, chay Dios kunatak, ap amorca reino del norte, picotechurangapag. Chay pic, ni a Dios pagxotita, flasfema arca, nacho, ni a segundo cabeza, que tenía flasfemia contra Dios, el nombre que tenía flasfemia contra Dios, están sucediendo, están actuando, el imperio Aseriaca, ni a Dios han recojo, ...con la guerra... ...de Dios sagrado... ...Alpa, Palestina... ...con el tiempo... ...de Dios... ...con la guerra... ...con la guerra... ...con la guerra del norte... ...con los propios sacerdotes... ...con los propios... ...administradores... ...y más... ...con la guerra... ...con la guerra... ...babilonia... ...de las falsas religiones... ...que si no terminan... ...con los aportes... ...controían... ...desiertos de Sinar... ...herén... ...falsas religiones... ...falsas administradores espirituales... ...herén... ...héroes... ...de diferentes tipos de religiones... ...y entonces... ...no nos hagan todos... Esta es la religión de la religión. Esta es la religión de los demás. Babilonia y la desierta de Ciena de la Hermana La religión es la que se ha convertido en China, la religión es la que se ha convertido en el mundo, la Alemania es la que se ha convertido en el mundo, la que se ha convertido en Latinoamérica, la religión es la que se ha convertido en la imagen de la Virgen María, y la Virgen María y su hijo, niño Jesús. Entonces, la religión es la que se ha convertido en la religión, y la religión es la que se ha convertido en la religión, sino que se ha convertido en el nombre de Dios. En este sentido, el Tercer Imperio, se trata de dos cabezas de la Babilonia, y tres cabezas de esa bestia es la Babilonia. ¿Qué pasó con la Babilonia? Babilonia es el reino del sur, y es que se puede apostar a Dios por su desobediencia, pero no se puede pasar a Babilonia. Babilonia es el reino del sur, se hizo como Dios, y más que Dios también. Y es que se hizo el reino del sur, y se hizo el reino del sur, y se hizo como Dios, que se hizo como Jesús. Si el reino del sur, se hizo como Jesús para los judíos, y desde el siglo XX., Él se llamó como Dios. Se hizo como la blasfemia contra el nombre de Dios. Sin embargo también, En la Babilonia se convierte en la blasfemia, Satanás, Dragona. En la Babilonia se convierte en el rey contra Dios. En la historia de la judía, se convierte en el pueblo de Singapur. Justamente, por la gracia de Dios. Y Dios tenía plan, reina Esther, mano derecha del rey, y se mandó contra el pueblo de Dios. Y entonces, cuando iba contra el pueblo de Dios, era blasfemia contra Dios. Estaba haciendo guerra Satanás y estaba haciendo guerra a Dios. Y entonces, Satanás siempre ha venido haciendo guerra desde el cielo. Dios siempre ha venido haciendo guerra desde el cielo. Y Dios siempre ha venido a la guerra contra Dios y su pueblo. Y entonces, cuando iba contra el pueblo de Dios, era blasfemia contra Dios. Y entonces, cuando iba contra el imperio Medo-Persia, cuando iba contra el rey Baltasar. Y entonces, cuando iba contra el rey Baltasar. al decirlo, que se llama Jerusalén que dice que el oro se le va a venir y se le va a hacer una fiesta y se le va a hacer una fiesta y se le va a ayudar a la iglesia y a la iglesia... ...más y a la iglesia a la iglesia para que se le va a escribir el ministerio. Y entonces aquí se le va a ayudar a decir que cosas sagradas de Dios y que el paganismo se usan las cosas. La blasfemia contra Dios. Dios para cosas sagradas, tiene que ser sagrado. Tiene que ser solamente para Dios. La blasfemia contra Dios. La blasfemia contra Dios. La blasfemia contra Dios. Por ejemplo, Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿De dónde empieza? De Roma. Iglesia Católica Apostólica Romana Callarerca en el año 600 a después de Cristo. En el año 1050, la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Occidental y la Iglesia Oriental. La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxia Griega. ¿Cuál es la blasfemia contra Dios? Por ejemplo, blasfemia contra Dios. Dios para que no adoraréis ni inclinaréis a los objetos. No adoraréis a las imágenes. No tendréis ni debajo del agua ni debajo de la tierra ninguna imagen semejanza a Dios. Por ejemplo, hace pocos años morió el Papa Pablo II. El Papa Juan Pablo II es Dios y por lo tanto le dan decreto para que el pueblo adoren a eso. Y entonces el Roma con la Iglesia Católica Apostólica Romana está blasfemeando contra Dios. Y las seis cabezas, cada cabeza tenía blasfemia contra Dios. Y entonces eso se está cumpliendo religiosamente. Y cada iglesia está blasfemeando contra Dios. Cada cabeza vino hablando cosas grandes contra Dios. Cada cabeza viene demostrando esa blasfemia contra Dios. La Iglesia Católica Apostólica Romana está por nacer. La Iglesia Católica Apostólica Romana está en el siglo XVII. La Iglesia Católica Apostólica Romana estaba empezando desde el Imperio Babilónico. La Iglesia Católica Apostólica Romana está en el siglo XIX. La Iglesia Católica Apostólica Romana está en el siglo XIX. La Iglesia Católica Romana está en el siglo XIX. La Iglesia Católica Apostólica Romana está en el siglo XIX. Blasfemeando contra el siglo XIX. Fue un siglo XIX. La Iglesia Católica Romana está en el siglo XIX. La Iglesia Católica Apostólica Romana está en el siglo XIX. La Iglesia Católica Apostólica Romana está en el siglo XIX. Y nunca van a entender esto, los misterios de Dios. Nunca van a entender. Y ya hay que adorar para que te engañas. ¿Por qué? Porque Segunda de Corintios, capítulo 4, 4, Dios de este siglo, Satanás, ha cegado a los mentes de los incrédulos para que no resplandezca el glorioso Evangelio de Cristo. Y la que digan, Dios de este siglo, ¿por qué ignoráis el poder de Dios? ¿Y por qué ignoráis la verdad de Dios? Vosotros ignoráis la Escritura y el poder de Dios. Porque Dios es el poder y la Escritura ignoráis la resurrección. Y no es el poder de Dios. Y no es el poder de Dios. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor y la verdad para ser salvos. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y no es el poder de Dios. 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 Rusia está buscando aliado con Venezuela. Países socialistas, países comunistas, países ateos que no creen a Dios. Están hablando contra Dios. Para los países socialistas y comunistas no existe Dios. Están hablando contra Dios. Flasfemia contra Dios. El imperio está por salir, está por saltar al escenario, está para demostrar al mundo, está por suceder. El imperio está trabajando en los poderes políticos. Tenemos que ver con los estudios de Rusia, que invierte millones de dólares para armar arsenales. Si no hay poder mundial, no hay poderes, 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 no hay poderes. No hay poderes, no hay poderes. Los submarinos, todo el armamento. Estados Unidos lo mismo Está invirtiendo millones de dólares Anualmente presupuesto nacional Para mejorar en armas Arsenales Egipto, Italia Están armándose Hasta los dientes Porque quieren buscar El poder político El dictador mundial Está en punto De saltar al escenario El último imperio Comandado por Satanás No es como que con Siete cabezas Imperio con la imágenes Somos que está recortando Si no es que está recortando En el libro de Apocalipsis Estudiar En el libro de Catint Pero Dios se recortando En el libro de Dios Y se recortando Y se recortando En el libro de Dios Y se recortando En el libro de Apocalipsis En el libro de Catint Y las cabezas de diez cuernos Esos diez cuernos Son siete cabezas Y diez cuernos Y diez cuernos Caneshanen Son diez países Que van a buscar Alianza Con este Con este Bestia salvaje El último Bestia salvaje No es que no Explican Corea del Norte También está buscando Aliados Sus países Aliados Para poner Guerra Y ganar Y ser Dictador mundial Si no Así Si no Esos diez cuernos Significa Diez Países Aliados Pero Va a ser Países Potencia En armamento Potencia En la tecnología Potencia En el poder Político Cualquiera de los 10 países serán aliados de estos imperios Pero va a ser países, no países bajos, ni países pobres Sino países que tengan poder militar, poder político, poder económico Cada país está manejando esos poderes políticos Y la economía mundialmente maneja Y más para la situación política, o sea, la situación económica Cada país demanda crisis económica ¿Por qué? Porque el capitalismo se maneja el beneficio Y el capitalismo se maneja para el mundo Y la economía mixta, la economía de administración controlada Y dice, algún día si hay situación económica peor manajón ¿Tú qué país? El mundo se está yendo mal y peor cada día Y cada gobierno en sus campañas políticas ofrecen mejor solución Pero no va a haber solución porque Dios Vamos al fin del mundo Porque este mundo no va a servir para nada Porque este mundo se va a terminar con situaciones políticas, económicas y religiosas ¿Por qué? Porque cada país, cada país, grandes capitalistas Conan ya cualquita maneja para el mundo Grandes economistas Conan ya cualquita controlada el mundo entero ¿Por qué cree que hay situación económica aquí en Ecuador? ¿Por qué crees que hay situación económica aquí en Ecuador? ¿Por qué crees que hay situación económica aquí en Ecuador? que tenga poderes políticos y económicos, Tandana, Honga, Chaita, Nishanin, diez cuernos y siete cabezas y un solo animal salvaje que tenía siete cabezas y diez cuernos. Siete cabezas es el siete imperio. Siete, diez cuernos son diez países que posiblemente buscará aliado con estos poderes imperiales para ir contra Dios. Juegos, coquicuna. Sin hallar, ni un hombre blasfemio contra Dios. La bestia que ve era semejante al leopardo. ¡Qué feísimo! Sus pies como de oso. ¡Qué feísimo! Y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su autoridad. Grande autoridad. Dragón, gacán, Satanás. Sin acaspa, que hay Satanás que poder estábamos con este bestia. Este bestia que manda a la cara de Anticristo y el siete imperios que manda a la cara de Anticristo. Con este último imperio, bestia, terrible bestia. Este es el dragón, gacán, autoridad. Poder estábamos con esto. Claro. Ya, si acaspa, Satanás que Anticristo manda a la cara de Anticristo. Poder estábamos con esto. Poder estábamos con esto. Anticristo, muchos milagros. El dragón sabe que queda corto tiempo. El dragón se fue a hacer guerra contra los descendientes de esta mujer porque él sabía que quedaba corto tiempo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Estos países europeos unidos. Estados Unidos de Europa, ¿no? No están en el último imperio. Seян en el último imperio, una sola moneda, un solo gobierno y una sola religión. La última bestia es terrible, ¿no? Terrible, esta bestia es más poder que el imperio Egipto Más poder que el imperio Babilónico, el imperio Aserio, el imperio Grecia, el imperio Medepersa El imperio Roma que era y ahora quieren hacer otro imperio más poderoso que estos imperios que ya pasaron sus historias Estamos en la puerta de que surja este anticristo con este imperio Un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión Cada país, países socialistas, tienen una religión, una religión y una religión unifica el catolicismo En el nombre de Dios En el nombre de Jesucristo Abramos nuestros ojos Pedamos a Dios que Dios nos abra nuestros ojos espirituales Para mirar como Dios mira Para no mirar a punto de vista del hombre Sino mirar a punto de Dios bíblico A punto de vista de Dios Pero Dios es una bestia terrible Pero Dios es una bestia terrible No es una bestia terrible No es una bestia terrible Escudreñar las escrituras Aprobar los espíritus Si son de Dios o no son de Dios Aprobar los espíritus Y es un imperio que facilmente unifica el catolicismo Que facilmente unifica el catolicismo Y es un imperio que facilmente unifica el catolicismo Para tener una sola religión iglesia de cristo iglesia del señor nosotros no estamos para estar en sistema ecumenismo religioso novia de cristo esposa de cristo esposa de cristo novia de cristo no debemos traicionar a jesucristo debemos estar siempre siempre y siempre adorando glorificando el nombre del señor y la bestia que ve era semejante a un león mezcla carcanacho feísimo una mezcla deforme leopardo semejante leopardo animal pero semejante león semejante diablo poder económico poder político poder religioso poder poder religioso poder económico y también el poder de hacer milagros semejante políticos que semejante que mande callar caipi que satanás mande callar satanás que el mundo semejante que semejante sin semejante le dio trono que es co que con trono te can is an ni a anticristos man se poder se poder de legislar se takur can semejante grande autoridad el anticristo empezará con total autoridad imagíname dios jesucristo man autoridad takur ka mateo capítulo 28 picanen jesús nerca por lo tanto dios me dio el poder allá en el cielo me dio la potestad en el cielo y en la tierra jesucristo man poder takur ka sielo pi al papi kote con anga satanás pax paipaj secuaces paipaj antekristo man kote poder tako autoridad tako como dios le dio autoridad para jesucristo y así también satanás está dando autoridad ante cristo paika competencia en guerra cósmica chamo hon mana perdizan nin porque él sabe que queda corto tiempo él seguirá luchando ha venido luchando seguirá luchando hasta el final jesucristo han basta última como luchas pax samor ca cruz man ring a cama con antek tiempo pipaj que dragón satanás ca ante cristo man mi poder y su trono y grande autoridad con poder político poder social poder económico y poder religioso antek antek espíritu de satanás diablo serpiente antigua ca trabajas para chamo con ingañas para chamo y más para nin nin león leopardo sus pies como de oso su boca como de león era chapuzca desfigurado a bestia carcanen che ima tatanisa nin chapurish ca es de comunismo imagina iglesia con an bica iglesia con a chapurish ca charen doctrina y comunica charen chapurish doctrina legalista doctrina libertinaje doctrina y comunica iglesia con a chapurish ni ma hijan iglesia pimana ni can chica iglesia sana doctrina taka práctica na hunche estamos o sea iglesia con a práctica na doctrina mezcla de doctrina y comunismo imagina mi kai bestia kai kai bestia y anticristo pica riko chihon chapurish kata chakika suganimal pa ximika suganimal pa y pa forma de ser era disfigurado mundo terribli chikakang mezcla mezcla de doctrina y comunismo huy es koki huy es kapani huy es que iglesia pastores con anket tiempo con a pipas iglesia pica chai animal salvaje chai bestia mezclado está dentro de las iglesias con mezcla de doctrinas con falsas doctrinas con engañosas doctrinas en el amor del señor en el amor del espíritu santo dios tamaño dios paga espíritu an nyukanchi nyabi pas kare kakachun dios ronemientu tacharingapah dios paksimita nyukanchi verdadera doctrina sana doctrina ta iglesia pepredikangapah hasta ca iglesia kuna mikaitan nina hon kuna ket tiem kuna pika doctrina kuna important ticho kontal kinyukanchi kriskao an salvarenchi pobre hermano está cegado su mente el dios de siglo cegó sus mentes para que sea conformista solamente pulpitomayales pakantanga solamente instrumento konatahapish pakantanga alitame roranchiguyanga conformistas de repente prosperidad nishun shina negocio pialigota niaupangangachare solamente conformista en las riquezas materiales pero nunca se preocupan por las riquezas y valores espirituales nishun dios paksimika y achachim ten cuidado de mismo y de la doctrina la doctrina es muy importante en la vida de la iglesia en la vida de cada cristiano temoteo libro pica una y otra vez menén tú habla de acuerdo a la sana doctrina por eso te dejé en creta para que corregiese la deficiencia de la doctrina para que no le permitas que hablen falsas doctrinas diablo que iglesia pica con doctrina pime pandachihon doctrina que mezcla de doctrina ecumenismo con paganismo iglesia ocupa dios paksimika chapush para y achachim un ajum hoy es kawaki hoy es kapania iglesia ocupa mezcla de tradiciones mezcla de mezcla de doctrinas y lógicas humanas iglesia ocupa mezcla de dogmas y teologías humanas aquí aquí está toda la verdad aquí está la revelación de jesucristo lo que quiso decir dios está aquí chaman porque os parece que para vosotros en ella tenéis vida eterna este david pas niska porque tu palabra es lombrera mis caminar lombrera mis pies tu palabra y esta palabra de dios pues es kukikunag chay bestiaka xemikakar kanin como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono grande autoridad sin hay ve una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravillaron toda la tierra en pos de la bestia chay último bestiaka cakar kanin herida de encabeza herida de muerte pero fue sanada esa herida y toda la tierra se maravillaron en pos de la bestia chay g ding big bad ke ag Chay barn he chay te be bestia que el milagro te lo rescapica hasta hombres bestias admirangar adorangar conan que tiempo conan pipas falsa doctrina adoran a honga peor si tiempo picare pues se maravillaban toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad y a la bestia adoraron a la bestia adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia quien podrá luchar contra ella también se le dio boca que hablaba grandes cosas blasfemia y se le dio autoridad para actuar 42 meses abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de lo que moran en el cielo terrible y también se le dio boca que hablase grandes cosas blasfemias ante cristo siempre hablará contra cristo contra dios y contra su palabra contra su palabra con el tiempo con el tiempo con el tiempo con el tiempo satanás que no se practica que el dragón que no se le dio con el autoridad con el tiempo con el tiempo con el tiempo ocupe gente con el tiempo con el tiempo y contra dios en que sentido caisímica taita dios pa santo espíritu escribe chiscar dios pa corazon manda pachas amados hermanos hermanas líderes de la iglesia mucho cuidado caita malta interpreta ngapaka mucho cuidado caita falsedad ma interpreta ngapaka caita falsedad ma camba monaita camba conveniencia pi interpreta gica estás blasfemeando contra el espíritu de dios con el tiempo con el tiempo ni a diablo capanda ching mare panda ching pica diablo panda ching kata ricti fi cactara hasta wanga flasfeme hongene contra el espíritu santo con el tiempo con el pica iglesia púlpito con el 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 púlpito ridiculiza y rurra en la jupe se cree que es el espíritu santo chaita sana doctrina está charicona no lecho ni pica estás blasfemando contra el espíritu santo cómo está trabajando el diablo amados hermanos yo estoy aquí para decir la verdad la verdad de la palabra yo no estoy para agradar a los hombres estoy para agradar a dios también le dio boca que hablase en grandes cosas blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses abrió su boca en blasfemia contra dios pues coquikona maipika niukanchi asato yoyarexu niukanchi chistita rurrana con apipas siempre choranchi maipika dios pazanto xotita kimi chinti estamos blasfemeando contra dios oa kingonaka con con toda la libertad nin el flaco de arriba me ayudará terrible hay que respetar el nombre de dios el flaco de arriba me ayudará estás blasfemando contra dios se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre todo el tribo pueblo lengua y naciones y adoran y adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del cordero que fue emulado desde el principio del mundo si alguno si alguno no oiga lo que digan falsos predicadores oiga lo que dice Dios oiga lo que dice la palabra oiga lo que dice el Espíritu Santo oiga lo que diga el Espíritu de Dios oiga lo que dice el Espíritu Santo poder político, poder social, poder económico o poder religioso y más también el mundo que engañamos con la cadena con el poder político se amarra con el poder religioso y el poder religioso se amarra con el poder económico y entonces se hace una sola masa para engañar al mundo entero y entonces Dios bendice con el poder religioso y entonces Dios tamañe con el que tiempo manda con la reflexión y hoy haré para que Dios para que se me está rico y Dios para que se me está estudiando Dios tamañe falsa doctrina porque si estás participando en la iglesia que es donde practican la falsa doctrina amados hermanos estamos peligrando nuestra salvación y hoy haré para que se me está estudiando y hoy haré para que se me está estudiando Dios para que se me está estudiando Dios solo paga Dios lo paga Señor Señor, con el que está manda, manda, si no es así que Dios para que se mienta huyacona, bendecido que de los capaces, y Dios para que se mientan. Si no es así que la doctrina y comunismo ocupan causas con la paz, Señor, también hay una doctrina sanada. Y Dios para que se mientan. Hoy es así que Dios para que el Espíritu se ilumine a la paz. Cada iglesia, cada pastor, cada pocha, Dios para que se mientan lo que es, interpretar y predicar. Apunta a Jesús para que se mientan. Nosotros para que se mientan. Y Dios para que se mientan. Al igual que se mientan. Colombia, Llorentes, y la iglesia con nosotros. Y Dios para que se mientan. Así que Dios para que se mientan. Dios para que se mientan. Apunta a Jesús para que se mientan. Amén. Amén. Gracias. Bendiciones. Dios solo para que se mientan. La noche. Gracias por ver el video.